Listo, estudio de la escala de Do mayor por triadas, entonces la idea es evitar estudiar de esta manera Entonces lo que vamos a hacer es estudiar por las triadas de Do mayor Entonces arrancamos con la idea que son ya tres cuerdas, estas tres, estas tres, estas tres, estas tres Entonces triada de Do mayor, acá, Sol, Bi, Do Luego cuando seguimos una quinta arriba, nos vamos a mover por quintas, Sol mayor, Re, Si, Sol Una quinta arriba, sería Re menor, La, Fa, Le Y una quinta arriba, La menor Entonces queda así Después que tienen esto, se mueven para Re menor Y hacen lo mismo, entonces Re menor Una quinta arriba, La menor Una quinta arriba, Mi menor Una quinta arriba, la triada de Si con quinta, bemol Entonces queda Luego hacen lo mismo con Mi menor, que sería la cola que sigue Mi menor Si menor, Si menor, bemol cinco, Fa mayor, y Do mayor Entonces queda Y así se se mueven para que sigue Fa mayor, luego Sol mayor, ¿cierto? Y así van, aguanto toda la, ahí ya Y luego la suene Si, ahí está